El enlace con lo que siempre dice El amor de mi vida, la ilusión escondida, que se arruya en mi ser. El amor de mi vida, el amor de mi vida, la ilusión escondida, que se arruya en mi ser. El amor de mi vida, el amor de mi vida, la ilusión escondida, que se arruya en mi ser. Música